Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubai y un hotel en Jondolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sigo esposo que tú no le puedes ver cabello Soy pana del papá de Presidente de Catar Cuando se me muere alguien a la Juapal ¿Usted está quejando que no paro de llamar? ¿O que hay una mamadita y no te vuelvan a necesitar?